La encontré, la encontré de la manera más sencilla que fue la de imaginar Comenzamos un ratito y la bonita fue más rápida a triunfar Maticando coincidimos con la idea que la vida hay que gozar La besé, la besé y poco a poquito mis instintos me pedían más y más Con ojos temerosos me borramos y seguimos sin más A ver recorrer a todos sus cuerpos y de pronto sus seguidos necesitaban más y más Pero vamos como locos en la cama, juntamente saciábamos a la casa Inconsciente de emoción no imaginaba, ni de ella atrás siempre en la vida donde quedara Y que voy a hacer si se robó mi corazón y gracias a esta guerra conocí lo que es amor Y que voy a hacer si lo que es como el sol en una noche de pasión Vaya la visión que se llevó mi corazón Pues yo no creía en esas cosas del amor Y a veces más de como lo que está el amor no existe condición ¡Gracias!